Para empezar el día, Tuxtla Gutiérrez. Alrededor de la una de la tarde de este martes se generó una fuerte movilización en el nuevo hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social en Capachula, derivado del reporte de robo de un recién nacido que se encontraba en el área de cuneros de este nosocomio. De acuerdo a testigos, el menor fue sustraído por una mujer que vestió una filipina similar a la que portan las trabajadoras sociales, luego de la alerta emitida por las autoridades. Se implementó un operativo, el cual dio frutos. Cerca de las 8 de la noche, el director del IMSO, El Robledo, a través de Twitter, publicó que el bebé había sido hallado sano y salvo. Hoy ya se encuentra con sus padres y la presunta responsable detenida. La Secretaría de Salud de Chiapas comunica que en las últimas horas, siete municipios del estado confirmaron transmisión del virus SARS-CoV-2 al notificar 12 contagios de COVID-19. Asimismo, se informó que no se presentaron defunciones. El Tribunal Electoral del Estado de Chiapas recibió para su resolución 12 medios de impugnación en la entidad chiapaneca que interpusieron ocho juicios de inconformidad en contra de la declaración de validez de la elección extraordinaria de los ayuntamientos de Miriano Zapata, Cirtepegue y Venustiano Carranza, mientras que del municipio de Honduras de la Sierra se presentó un recurso de apelación y de frontera con Malapa se presentaron tres juicios para la protección de los derechos políticos electorales de la ciudadanía por inconformidades durante el proceso electoral. Chiapas se encuentra a la cabeza en el ranking nacional de superficie siniestrada por incendios forestales con 15.954 hectáreas y en séptimo lugar nacional por el número de incendios con 110 eventos. Según el Centro de Monitoreo de Riesgos del Sistema Estatal de Protección Civil, hay tres incendios activos en total. Del 16 al 19 de abril se han consumido otras 1.625 hectáreas en solo 72 horas. En plena temporada vacacional, habitantes de Ocosingo realizaron un bloqueo total sobre la carretera Ocosingo Palenque, mismo que duro dos días, y generó pérdidas millonarias al sector turismo. Solo en reservaciones de hotel se ha generado un millón de pesos en afectaciones diariamente. Para empezar el día, Tuxtla Gutiérrez.